Desde su creación en 1993, con profesionalidad, Tantivi ha hecho todo lo posible para asegurar el éxito a sus clientes y considera esto como su misión corporativa. La confianza de los clientes nos trae pasión y es el motor que nos impulsa a seguir adelante. El rápido crecimiento de la industria automotriz mundial en los últimos 20 años ha traído nuevas oportunidades y desafíos al mercado de postventa automotriz. Frente a las oportunidades, nunca dejamos de explorar e innovar. Cada año, Tantivi tiene al menos 800 nuevos productos que entran en el mercado. Como proveedor de servicios profesionales para autopartes, siempre nos comprometemos a ofrecer productos y servicios. Hoy en día, los productos han tenido buenas ventas en casi 100 países y regiones, afianzando socios en todo el mundo. Nos enfrentamos a una variedad de demandas de nuestros clientes y no nos preocupamos porque Tantivi siempre nos ayuda a resolverlos sin ningún problema. Tantivi tiene muchos años de experiencia en el servicio de mercado global. Lograr clientes, como su misión, confiando en sus VICA y DPA, dos marcas internacionales, se compromete a proporcionar a cada cliente el mejor plan de suministro de repuestos postventa para todos los vehículos de Skoda, Volkswagen y Audi. Tantivi puede producir producción VICA-STO y DPA-STO, que es la calidad de calidad. La fábrica original, lo que hace nuestra compañía unica en el mercado. Con una visión profesional de mercado y un análisis profundo de la estructura y el rendimiento del producto, nuestro equipo de expertos en producción desarrolló de forma independiente productos que superan al OE con un mejor rendimiento y una vida útil más larga que los productos OE. Cariñosamente, los llamamos STO. El producto ha ganado más de 20 patentes internacionales. Además, Tantivi ya cuenta con más de 20.000 variedades para ofrecerle las soluciones de productos más adecuadas. Trabajamos desde hace casi 20 años. Soy muy consciente de que los productos de VICA, DPA, tienen estándares muy exigentes y lo que me ha dado más confianza en la venta de los productos, una buena reputación en el mercado. Todos los productos VICA y DPA se le envían bajo un estricto proceso de control de calidad, desde la selección de materias primas, fabricación, inspección de fábrica y otras capas de control de producción para garantizar que cada producto cumpla con los mejores estándares de calidad. Esto significa que siempre podemos atenderlo con una calidad de producto muy alta y garantizar su reputación en el mercado. Al mismo tiempo, aseguramos que los productos de marca VICA y DPA han pasado la Certificación Internacional de Seguridad y Calidad, el periodo máximo de garantía de hasta cuatro años. El almacén central de Tantivi se encuentra en Shanghai, China, con decenas de miles de productos de inventario permanente y a través del sistema SAP para llevar a cabo un plan de previsión científico y eficiente de la demanda de producción. Construya un sistema de control de cumplimiento de pedidos y de clientes preciso, rápido y completo. Aseguramos la entrega puntual de los pedidos de cada cliente. Al mismo tiempo, maximizar para satisfacer las diversas necesidades personalizadas de los clientes. La tasa de entrega supera con creces los estándares de la industria. Con un excelente proveedor de datos para TechDoc, una plataforma global de datos de autopartes, Tantivi ha establecido un sistema de consulta en línea para la información de productos VICA y DPA para clientes internacionales, para proporcionarles datos profesionales de alta calidad. Algo que nos llena de orgullo es el nuevo VICA DPA Online Shop, que admite la compra en línea, el seguimiento autónomo de pedidos y otros perfiles comerciales, con solo un clic, eficiente y conveniente. El crecimiento continuo de nuestra empresa no puede ser posible en el apoyo de Tantivi. Cada año, ayudamos a nuestros clientes a llevar a cabo una serie de actividades de mercados localizados a medida. Participar en exhibiciones de autopartes, llevar a cabo un marketing de marca en línea, organizar y patrocinar actividades de marketing localizadas y proporcionar materiales de publicidad brillantes para abrir el mercado con más éxito. Mejorar la reputación y el estado de la industria. Gracias al servicio de atención al cliente profesional, de uno en uno, en todo el proceso, que me ha ayudado mucho. Nuestro equipo de servicio al cliente está entusiasmado con la prestación de servicios a nuestros clientes, además de ayudar a los clientes con sugerencias de cartera de productos localizadas y asistencia de promoción. También planificarán y organizarán reuniones de capacitación locales para ofrecer productos básicos y ventajas de marca para usted y sus clientes de manera oportuna. Como empresa internacional, miramos a nivel mundial, pero resolvemos todos los problemas de nuestros clientes de manera sólida. Los logros de los clientes no son sólo la misión de Tantivi, sino también nuestros genes. En el futuro, esta misión continuará guiándonos hacia nuestros clientes y nuestros ideales. La excelencia tecnológica líder en la industria, las soluciones innovadoras y los servicios profesionales son la piedra angular de nuestro éxito comercial con los clientes. Tantivi. Enfoque y profesionalidad. Sólo para logros del cliente.